Tío, tío, no es lo que piensas. Tío, déjame explicarte. Juro que no hice nada. Beriem. Beriem. Beriem, ¿qué hiciste, hija? Tía, por favor, tú sí tienes que creerme. Yo no hice nada malo, lo juro. Dame, dame mi medicina. No puedo respirar. Dame. ¿Dónde está? ¿El cabello de mi madre? No lo hagas. No lo hagas. Mamá. Mamá. Eso te enseñará. ¿Conoces a Isa, verdad? Su esposa murió. Está solo a cargo de sus dos niños. Él quiere casarse con alguien necesitado. Si ese hombre te quiere, te entregaré. ¿Quién más querría a alguien infame como tú? Mustafa quiera recuperar su dinero. ¿Y quién lo culpa? Nadie más daría 50.000 liras por alguien como tú. Maldigo el día en que te traje a vivir a esta casa con nosotros. Alguida todo lo que pasó. No necesitas ese cabello. No eres hada. Tú eres Miriam. Tú no eres hada. Tú eres Miriam. No eres hada. Yo no soy hada. ¿Tía? ¿Tía? Oye, hija. ¿A dónde? Sálvate de este infierno. Tía. Busca un lugar donde puedas ser feliz. Quédate ahí, ¿de acuerdo? Bueno. Mamá. Mi hermosa hija. Oye de aquí, ¿de acuerdo? Oye. Vete, hija, vete. Sálvate de esta tortura. ¿A dónde vas, eh? ¿A dónde vas? ¿Qué crees que haces? No puedes irte. Esto es suficiente. ¡Basta! Deja que la niña se vaya. Tú no te metas. Oye, hija. Corre y sálvate. ¡Vájame, Ismael! Tú no irás a ninguna parte. ¡Te dijeron que te harás ir! ¡Déjame! ¡Oye! ¡Tú te quedas aquí! ¡Vuéltame! ¡Vuelve! Ven acá. ¡Vuéltame! ¡No! ¡Mediam! ¿Dónde crees que vas? ¡Vuelve aquí! ¡Mediam! ¡Puedo crees que vas a ser aquí! ¡Volvete! ¡Puedo crees que vas a ser aquí! ¡Puedo crees que vas a ser aquí! ¡$100! ¡Medium! ¡No te puedes esconder de mí, Mariam! ¡Te voy a encontrar donde estés! ¡Mariam! ¿Ada? Llegó a Estambul. ¡Mariam! Ven. ¿Puedes sacarme de aquí? Claro. ¿Dónde están tus zapatos? No los necesito. Ya no necesito nada. Sácame de este pueblo, por favor. No hay. Está frío. Ponte esto encima. ¿Y esto? ¿Para qué te cubras la espalda? Tranquila. Se acabó. Ya no debes tener miedo. Ya estoy mejor. Adá, hija. Mi tiempo se está agotando. Estas pueden ser mis últimas palabras para ti. Hoy, hoy vino el nieto del paciente que está a mi lado. Te escriba esta carta en un papel que él me dio. Dibujo unas flores. Pon la carta a la luz. Son lindas, ¿verdad? No sé escribir algunas palabras, pero no me critiques cuando seas grande. Ada, mi bebé. Pronto nos separaremos. El tiempo vuela. No pude estar contigo hasta el fin de mis días. No quiero dejarlo todo sin terminar. No quiero dejarte sola en este mundo, pero no me quedan fuerzas para seguir luchando. Ni siquiera tengo fuerzas para atar tu hermoso cabello. Adá, me atormenta que no tengas un padre que te cuide después de que me haya ido. Sin embargo, doy gracias a Dios una y otra vez por tu vida. Llenaste mi mundo de alegría. Eres valiente, Adá. Lo eras incluso cuando eras un bebé. Cuando caminaba rápido me gritabas, No pares, mamá. Yo puedo atraparte. Me siento orgullosa al ver que tengo una hija fuerte contra la vida. Y seguiré estando orgullosa de ti donde quiera que vaya. No pierdas tu valentía y coraje. No importa lo que pase en la vida, sigue soñando. Desearía poder verte crecer. Saber cuántos amigos tendrás en la escuela. Me pregunto si te convertirás en maestra o doctora. Quizás en una bailarina. Y luego me gustaría ver el primer amor de mi pequeña. Me pregunto cómo será el chico del que mi bebé se enamoró. Si tuviéramos tiempo, te diría esto cuando crecieras. El amor no siempre trae felicidad, hija. A veces te llorarás, estarás triste. Pero no dejes de buscar el amor verdadero. Ahora te dejaré en paz. Espero que algún día ames a alguien que nunca te deje sola. Y no lo olvides. Cuando sonrías, yo también estaré sonriendo. Siempre estaré a tu lado. No lo olvides. Tu madre, Nurjan. Te amo. Cuatro paredes sin techo, un gorrioncito yo vi. Y en el pico el gorrión lleva una hermosa flor.